Hola a todas, bienvenidas una vez más a mi canal, como ya saben yo soy Tatiana Uribe de Brújula de la Moda y hoy aprenderemos como tener unas cejas perfectas en todo lo que tiene que ver con la forma, la depilación, el maquillaje y eso lo vamos a ver acá en este tutorial. Lo primero que tenemos que tener super claro para empezar a hablar de las cejas es que en este momento la tendencia en cejas son las que están muy gruesas y muy pobladas, porque los iconos de moda pues las tienen así, entonces si de pronto te trasquilaron depilándote o te cortaste más de lo que debías, te recomiendo aplicar aceite de ricino en las noches y esto será muy provechoso para que tus cejas vuelvan a crecer muy bien. Antes de empezar recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar mi blog www.brújuladelamueda.com La ceja debe iniciar donde inicia la parte lagrimal de nuestro ojo y finalizar donde termina el ojo y empieza la nariz. Lo mismo lo hacemos al otro lado y así determinaremos que pelitos nos quedan por fuera. Después tenemos que marcar un ángulo para que la mirada se nos vea mucho más expresiva y para esto miramos al frente y donde termine nuestra pupila, ahí es donde vamos a marcar el ángulo. Cuando ya hacemos esta medición detectamos donde tenemos que quitar pelitos, pero yo siempre recomiendo que lo hagamos donde una persona que sea experta en este tema porque las cejas son el marco de nuestro rostro y es fundamental. Muchas personas acostumbran depilarse con cera, pero yo creo que en mi opinión personal este proceso no permite que se haga una buena perfilación de la ceja, entonces por eso yo no me las hago así, siempre me las depilo con hilo o con depilador porque me parece que es la forma más adecuada de darle una buena estructura a nuestra ceja. Si de pronto no nos gusta depilarnos o simplemente queremos reforzar un poquito más la forma de nuestra ceja, el siguiente paso muy importante es el maquillaje. Entonces vamos a aprender cómo maquillarnos nuestras cejas de una forma correcta y qué implementos debemos utilizar. Existen muchísimas formas de maquillar las cejas, pueden ser con lápiz, con gel, con sombras, con un montón de productos de belleza que nos ofrece el mercado para maquillar nuestras cejas. Yo lo que hago es hacerlo siempre con sombra porque me parece que queda muchísimo natural y las cejas no quedan tan marcadas. Entonces vamos a mirar unos aspectos generales a la hora de maquillar nuestras cejas. Lo primero es que las cejas tienen que ser armónicas con el color de nuestro cabello, entonces si somos muy monas y las cejas están súper negras, eso no se va a ver muy bonito. Lo que tratamos es que tenga una armonía. De pronto si somos monas, sí podemos tener las cejas un poquito más oscuro, pero no mucho, que no se vea muchísimo la diferencia. Y si por el contrario tenemos el cabello más oscuro, podemos utilizar un tono más claro en el maquillaje de nuestras cejas para que no nos veamos como con una mirada fuerte o como si estuviéramos enojadas. Para este maquillaje de cejas no voy a necesitar un kit de cejas, simplemente una brocha angular, una sombra del color de tu cabello y un cepillo para peinar las cejas. Finalmente para fijar uso una pestañina transparente. Lo primero que estoy haciendo es peinando mis cejas para que quede una forma bonita. Lo segundo es que estoy maquillando mis cejas. Lo que hago es poner más cantidad de producto al final y no recargarlo tanto en el inicio de mis cejas porque entonces se me va a juntar muchísimo la mirada. Si tienes el cabello muy oscuro puedes utilizar una sombra café oscura. Si lo tienes demasiado claro una sombra gris es ideal. Para que no se te despeinen utiliza una pestañina transparente y la aplicas sobre las cejas. Siguiendo todos estos pasos podemos maquillar nuestras cejas de una forma súper fácil y rápida sin necesidad de un kit de cejas, simplemente con sombra, una brochita y una pestañina transparente. Recuerda que como te conté en un video sobre tipos de brochas, utilizar una brochita como estas todos los días para peinar nuestras cejas. Así no vamos a maquillarlas. Es muy importante porque ayuda a que nuestras cejas crezcan de una forma más armónica. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal acá en el botón de la parte de abajo, seguirme en mis redes sociales que les dejo los links en la parte de abajo y visitar mi blog www.brujuladelamoda.com. ¡Chao! ¡Suscríbete!